Me gusta mi reggae Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mi Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, dura, 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 dura Tatura, manda arriba porque tú te ves bien Tatura, mamatita, te fuiste de nivel Tatura, mira cómo brilla tu piel Tatura, dímelo, dímelo, ¿cómo es que es? Tatura, yo te doy un 20 de 10 Tatura, dura, dura Tú eres la máquina, la máquina del baile Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo caile Ese perfume se siente en el aire Algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires Está poderosa, media catalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fuera un delito eso de que estás hermosa Te arresto en mi cama y te pongo las esposas Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, dura, 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 dura Tatura, manda arriba porque tú te ves bien Tatura, mamacita, te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel Tatura, dímelo, dímelo, ¿cómo es que es? Tatura, yo te doy un 20 de 10 Tatura, dura, dura Me gusta cómo mueve ese ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, plan, plan Si me dejan esa curva le doy pam, pam ¿Cuál es tu receta? No sé, está pa' comerte bien Me gusta cómo mueve ese ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, pam, pam Si me dejan esa curva le doy pam, pam La belleza retumba, la otra pa' la tumba Uno, dos y tres, vamos a darle la envidia que se calle Saludo a toda la nena que paraliza en la calle Como tú te llamas de donde tú eres Dame el número pa' entrar contigo en detalle Tienes el toque, toque, toque Pareces una estrella formando el alboroto Tienes el toque, toque, toque Dice que es el internet cuando subes una foto Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Está dura, 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 dura Que está dura, mano arriba porque tú te ves bien Está dura, mamatita te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel Está dura, dímelo, dímelo con el que Está dura, yo te doy un 20 de 10 Está dura, dura, dura Tú tienes el sign, otra como tu mami no hay Venga te dale, boom, bye, bye Que tú tienes el sign, otra como tu mami no hay Venga te dale, boom, bye, bye Tú tienes el sign, otra como tu mami no hay Venga te dale, boom, bye, bye Que tú tienes el sign, otra como tu mami no hay Déjate de alevo, mamá, yeah Ratumbando las bocinas de seguro